A ver, en el chat no salen las webs, si vos las ves bien, está todo perfecto, pero acá en mi chat dice removed, URL removed. Fijate, preguntémosle al resto de la gente si salen o no. En Boyalugano hay muchos enfermos por el plomo. Sí, fundamentalmente la contaminación por plomo es en Villa 20. Hemos estado allí con los referentes de la Villa y fundamentalmente se debe al desarmadero de autos de la Policía Federal que todavía no ha sido removido. Voy a tratar de escribir yo lo de la web, no sé por qué ustedes no lo ven. A ver si es algo que también puede ser que lo borre. Ahí salió, yo lo veo. ¿Ustedes lo ven o no? ¿Ven? O sea, yo lo pongo y sale removed. No sé por qué. Es raro, ¿no? Bueno, si a alguien le interesa lo vuelvo a repetir verbalmente, pero no sé por qué borra. Nosotros estábamos migrando. Todos llegan removed, ¿no? Debe ser por seguridad. No sé, la verdad que me molesta muchísimo que por seguridad no nos permitan poner los sitios. Porque no permite la publicidad. Sin WNHTP, bueno, a ver, lo intentamos. Entonces sería lubertino.org.ar A ver si hay ahí. Y los dos serían, ahora sí, espacio abierto.org.ar ¿Y por qué ahora no sale, chicos? Si hicimos una cuestión del HTTP, no sale. Y el otro es ACDH. Bueno, lo repito. Las tres webs son ACDH. Y ahora, ¿por qué a vos te sale? Pero igual, ahí hay un guión donde va a haber punto. ¿Me entiendes? O sea, es www.lubertino.org.ar Ah, por eso sale. Bueno, pero es espacio-medio abierto.org.ar No sé, ¿será lo considerarán publicidad? Perdón. Bueno. Entonces, lubertino.org.ar ACDH.org.ar Y espacio-abierto.org.ar El trabajo sobre región metropolitana que contiene la propuesta de Matanza Riachuelo está en Lubertino, en sección documentos. Todo lo que hicimos en el seguimiento del fallo de la Corte en materia de Matanza Riachuelo está en ACDH, que lo hacemos desde la Organización No Gubernamental. Y nuestra propuesta en materia ambiental en general está en la web de espacioabierto.org.ar Yo quiero que los invitados que nos están viendo, que también me digan quiénes son, ¿no? A ver, Mauro Nabel. Sí, por supuesto. Nosotros hemos trabajado para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, para que haya una policía metropolitana. Lo que pasa es que Macri violó la ley de seguridad que se había sancionado en la ciudad haciendo una metropolitana con características de investigación en lugar de una metropolitana con características de proximidad. Entonces, hay que mantener a la metropolitana, pero no se trata de cuántos policías están en la calle exclusivamente. Hay que tener una política criminal para la Ciudad de Buenos Aires, para la prevención del delito, y eso es lo que no hay. Entonces, en primer lugar, hay que cambiar las cabezas y hay que hacer una policía de proximidad, aprovechando la descentralización y la elección de comunas del año que viene, volver a poner en funcionamiento los consejos participativos en cada barrio con los vecinos y generar un sistema de seguridad donde básicamente los vecinos y la policía metropolitana trabajen en conjunto. Yo me comuniqué la semana pasada, para mí es muy importante que la presidenta haya armado un ministerio de seguridad, que haya puesto a su frente a Daniel Lagardé, que hizo realmente transformaciones importantes en las fuerzas armadas. Me parece que también va a poder llevar adelante un proceso importante de cambio en la policía federal. Obviamente, hay muchas situaciones que tienen que ver con el crimen organizado que requieren profundizar transformaciones en la policía federal, porque hay algunos tipos de crímenes que no sucederían si no tuvieran algún tipo de connivencia dentro de las fuerzas de seguridad. Ahora, tráfico de armas, desmantelamiento de automóviles o trata de personas o trabajo ilegal, son cosas que obviamente, si bien el gobierno de la ciudad, la fiscalía, podrían tener una intervención más activa y los ministerios encargados de habilitaciones, poder de policía del trabajo, deberían estar haciendo un seguimiento más prolijo y deberían evitar estas situaciones, obviamente las policías también tendrían que tener intervención sobre el tema. Manuel, Manuel, ¿podés cerrar la puerta, por favor? Manuel, gracias, ¿podés cerrar? Bueno, hay problemas de viviendas y tiene que haber una política de tierras. Bueno, por supuesto. Macri ha subejecutado durante tres años consecutivos los presupuestos en materia de vivienda y también ha desaprovechado la posibilidad de los recursos que estaban disponibles a nivel nacional. De hecho, del presupuesto de lo que le transfiere la nación a la ciudad, que es un 12% del presupuesto de la ciudad, más de un 12% del presupuesto de la ciudad en el presupuesto 2010, había un recurso importante destinado a vivienda que no ha sido ejecutado. Esto tiene que ver con que el gobierno de la ciudad nunca definió en qué tierras hacer vivienda y, por supuesto, tampoco dijo cuáles eran los proyectos concretos, cuáles eran las organizaciones, las cooperativas con las cuales iba a llevar adelante esto. O sea, sí es cierto, como dice Chimán 77, hay dos programas que no ejecutó. No ejecutó, no ejecutó el mejor vivir y tampoco ejecutó los recursos del Consejo Federal de Vivienda. Y esto sí tiene que ver, no es que falte una política de tierra. Yo creo que hay una política, hay un espíritu de la ciudad como negocio donde el valor de la tierra es altísimo en metro cuadrado. Entonces hay una política de expulsión de los más humildes, de no construcción de viviendas para que tengan viviendas, no solo quienes están en situación de calle que son 1.500 personas o las 400.000 personas que no tienen el tema de la vivienda resuelto, que no tienen vivienda propia. Hay una dinámica de construcción de alto costo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Fíjense la noticia que aparecía en Tapa de Clarín en estos días, que en Puerto Madero solo está habitado el 28% de los departamentos, departamentos que serían incomprables o inaccesibles para la mayoría de los porteños de esos 400.000 que tienen problemas de vivienda. Obviamente se puede construir en todo el país, pero la gente no vive en las ciudades porque no es que no se difunda, que existen otras posibilidades. Todavía hay posibilidades de construir en la ciudad y de construir de manera distinta. Básicamente hay que urbanizar las villas y básicamente habría que construir viviendas y no necesariamente construirlas en la ciudad. La ciudad puede construir viviendas en la ciudad o en el conurbano para resolver el problema de sus habitantes, aunque a partir de ahí dejen de serlo. Fundamentalmente tendría que tener, además de la construcción directa que haga el gobierno de la ciudad o de la autoconstrucción a través de cooperativas, lo que no hay son líneas de crédito para que se pueda financiar construcción de viviendas para personas que pueden estar pagando una cuota a través de sistemas de ahorro previo o a través de sistemas de garantías recíprocas. Ahora se habilitó recién un sistema de garantías recíprocas para el alquiler pagando un seguro. O sea, pagando una cuota, el banco sale de seguro, de asegurador del alquiler o de garante del alquiler para las personas que no tienen garantías, pero igual para que los números cierren no va a servir para personas con sueldos inferiores a los 5.000 pesos, con lo cual personas con un sueldo más bajo ni siquiera van a tener la posibilidad de tener una garantía del banco para poder alquilar. Para el banco se va a tener un ingreso acá dice Chaván 77 de 11.000 pesos supongo que para sacar un crédito de lo que estoy hablando es de la nueva ley que se aprobó que era la autoría de la diputada Montes que permite que tengas un garante como garante al banco para alquilar. Entonces, para alquilar y que el banco te salga de garante pagando vos una cuota al banco para tener como un seguro como mínimo, si sacás las cuentas a pesar de lo que dice la ley vas a tener que terminar teniendo un sueldo de 5.000 pesos si no, no cierran los números para que el banco te salga de garante. Por supuesto, hay que promover el interior pero acá la ciudad tiene presupuesto y recursos para resolver el tema de la vivienda empezando en principio también por las personas que tienen un sueldo que hoy alquilan y que en lugar de pagar esa alquiler podrían estar pagando una cuota para comprarse aunque sea a 20 o a 30 años como antes se hacía la vivienda. También otra cosa que yo estuve esta semana trabajando en varias reuniones con el ingeniero Resnick Brenner esto lo pueden ver en el programa de Acción Urbana en el que hablamos de vivienda ahí están las propuestas de Resnick Brenner y también esta semana estuve hablando con el ingeniero Mario Tabakman que sabe mucho de transporte pero estábamos hablando de vivienda también hay modalidades de construcción más baratas en muchas casas de fin de semana o en country se construyen con lo que se llamaban prefabricadas y de hecho en la década del 50 o del 60 la gente construía con otros materiales que en un country o en Pinamar todo el mundo se hace con tabiques y con otros materiales con madera y nadie dice nada pero que están como no utilizados en la ciudad y que perfectamente podrían también ser una solución el modelo de las madres se está construyendo con recursos nacionales y a través del IBC porque en ese caso se presentaron los proyectos y se definió cuál es el cuál es el lugar físico donde se podía construir ¿no? ese es el modelo mira yo no sé Mauro Nabet dice que el techo para mi país es desmigrante para la condición humana la verdad que yo vi algunas de las construcciones del techo para mi país y de hecho hay varios chicos en el Twitter que trabajan y la verdad que no me pareció que fueran feas o malas las viviendas en Estados Unidos hay muchísimos lugares donde hay viviendas que no son necesariamente de material o de ladrillo me parece que lo importante es tener redes colocales adecuado aislamiento es más habría que tender a de ladrillo de ladrillo